Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí en una nueva actualización de Taki Hero Dash. Estamos con Ginger Superhéroe y su nuevo super traje navideño. Como veis es un traje churísimo y guarda nuevos superpoderes para Ginger. Tenemos vehículos chicos, y entre ellos está un monopatín con motor, que manejará Ginger con una perfección extraordinaria. Tiene poderes extraordinarios. El monopatín se puede lanzar y destruir a mapaches. Ya veréis como lo hago chicos. Vamos Ginger, tienes que acabar con esos mapaches malvados. Debemos de coger todas las bolsas de dinero, y además de eso debemos de rescatar a Hank, que está capturado. Vamos a por ahí chicos. Vamos Ginger, siga así. Ahí está el mapache, si lo veis al fondo. Debemos de acabar con él. Ese malvado quiere destruir a todos los gatitos. Pero los gatitos salvaremos el planeta. Como veis, la agilidad de Ginger ha aumentado. Es mucho más ágil con este nuevo super traje chicos. Ahí está el mapache, ahí estás. Voy a acabar contigo de una vez. Ven aquí, ven aquí. Ya tengo la caja chicos. Ya tengo la caja. Vamos a la zona de invernal chicos. Estamos en la actualización de Bada. Estamos en la actualización de Navidad. Como veis hay muñecos de nieve. Y ahí tengo un super duero. Llegan los superpoderes. ¡Guau! ¡Qué chulo! Me ha encantado. Cuando coge su superpoder, Ginger, coge su monopatín. Parece que está surfeando chicos. ¡Vamos Ginger! ¡Acaba con todos sus mapaches! ¡Los gatitos deben salvar el universo chicos! ¡Ahí está! ¡Ahí está Puma! ¡Toma golpe mapache! ¡Sufre! ¡Ahí está el mapache azul! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡No! ¡Lleva paz con gachitos! ¡Los mapaches llevan paz con que ellos están lanzando misiles! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma golpe! ¡Vale coge las bolsas! ¡Coge las bolsas de dinero! ¡Bien! ¡Bien chicos! ¡Bien! ¡Llevamos un buen camino! ¡Va! ¡Ahí está chicos! ¡Me voy a convertir en bola de nieve! ¡Vamos Ginger! ¡Es tu momento! ¡Utilizar sus superpoderes! ¡Cuidado! ¡Soy de una bola de goles de nieve! ¡Voy destruyendo todo! ¡Voy destruyendo absolutamente todo lo que pasa chicos! ¡Esto es genial! ¡Kinjen se puede convertir en bola de nieve! ¡Bravo! ¡Qué buen salto! ¡Ahora sí! ¡Ha llegado el momento de utilizarse nuevo un vehículo! ¡Utilizaremos los poderes de ninja y tentaremos! ¡Debemos de ir a por Han! ¡Está capturado! ¡Han está en terrible sufrimiento! ¡Por tanto, turato! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Un último esfuerzo! ¡Vamos a por ellos! ¡Bravo Ginger! ¡Coge todas las monedas! ¡No dejes ni una! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Esa vuelta ha sido magnífica! ¡Cuidado con las cataratas chicos! ¡Son muy peligrosas! ¡Si golpean a Ginger le podrán vencer! ¡Ven aquí mapas en los capes! ¡Vuelve a acabar contigo! ¡Todo bien! ¡Toma golpe! ¡Así se hace Ginger! ¡El último salto! ¡Y ahora sí chicos! ¡Llega el momento de golpear con el motopatín! ¡Tenemos que alcanzarle! ¡Vamos! ¡Le he dado de pleno! ¡Le he dado de pleno! ¡Le hemos golpeado chicos! ¡Vamos de nuevo en la zona de la nevada! ¡Hace mucho frío! ¡Por eso Ginger lleva sus orejeras! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Tenemos a Liban! ¡Y ahí está Han! ¡Ahí está Han con Liban! ¡Sí! ¡Le hemos golpeado! ¡Le hemos metido! ¡Hemos rescatado a Han! ¡Así se hace Ginger! ¡Vamos Ginger! ¡Coge todo el oro! ¡Ya tenemos a Han! ¡Y ahora sí! ¡Utiliza su último superpoder y convierte en la bola de nieve! ¡Qué bueno chicos! ¡Espectacular! ¡Espectacular la bola de nieve en Liban! ¡Cuidado! ¡Son mis seres! ¡Acaba con todo chicos! ¡Y ahora sí Ginger ha vencido! ¡Genial! ¡Y como siempre compararemos este nuevo supertraje de Ginger con Sonic! ¿Quién será más veloz? ¡Ginger superhéroe o Sonic superhéroe! ¿Quién será el mejor chicos? ¡Vamos Sonic! ¡Tienes que acabar con todos! ¡Y como siempre tendremos que vencer a los jefes malvados! ¡Hay unos malvados que quieren acabar con Sonic! ¡Pero como es el aerizo más listo siempre los vencer a todos! ¡Vamos Sonic! ¡Utiliza tus superpoderes! ¡Ahí están los cangrejos! ¡No! ¡Me ha golpeado! ¡Se cangrejo! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Ese giro ha sido fantástico Sonic! ¡Estamos a punto de poder utilizar el acelerómetro! ¡De esta manera conseguiremos los máximos poderes de Sonic! ¡Acelera Sonic! ¡Acelera! ¡Ahí están chicos! ¡Máximo poder para Sonic! ¡Vamos a la zona del jefe! ¡Es hora de acabar con él! ¡Vaja Sonic! ¡Vamos a por él! ¡Ahí lo tenemos chicos! ¡Vamos a acabar con él! ¡Ahí está! ¡Ahí está el malvado! ¡Es el que tira estrellas! ¡Hay que tener mucho cuidado con él! ¡Es muy peligroso! ¡Hay que esquivar las estrellas chicos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Es genial! ¡Fantástico! ¡Es hora de golpear a ese malvado y acabar con él! ¡Sí! ¡Le hemos dado! ¡Le hemos dado de piedo! ¡Vamos Sonic! ¡Sonic es tu momento! ¡Acaba con él! ¡Sí! ¡Hemos destruido! ¡Y Sonic! ¡Ha vencido! ¡Es genial! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! ¡Suscríbete!